Académicos de la UDG interpretarán datos del Instituto de Información Estadística y Geografía de Jalisco para generar soluciones a problemas públicos. Gracias a un convenio firmado entre la Casa de Estudio y el Instituto, podrán realizarse proyectos conjuntos, indicó el rector general de la UDG, Ricardo Villanueva Lomelí. Lo importante es que se use y que no solo le sirva al gobierno, y en eso me da gusto escucharlo, gusto que la idea es que no sea un instrumento nada más del gobierno del Estado de Jalisco, sino que sea un instrumento de todos los ciudadanos. Y ahora el reto es cómo traducimos esas grandes bases de datos en datos accesibles, en datos elegibles, interpretables, y que se puedan usar para las políticas públicas al interior, pero que también cualquier ciudadano. Y añadió. Nuestros investigadores, nuestros académicos, nuestros centros universitarios, sí pueden interpretar datos, ¿no? Y yo creo que esa es la gran relación que debemos de construir la universidad con el instituto, es de que todos los días podamos estar, y que nuestros investigadores puedan tener acceso, capacitarse y buscar cómo fomentamos más el uso. El director del IEG, Augusto Valencia López, señaló que este convenio ofrece nuevas posibilidades para dotar a los estudiantes de habilidades y conocimientos, así como acercarlos a los modelos estadísticos que permiten discernir sobre la realidad. Este acuerdo es un compromiso para brindar asesoría y capacitación técnica en materia de sus áreas de especialidad, a proporcionar información y asesoría en la integración y aprovechamiento de los datos. Es un compromiso para facilitar el acceso a los recursos informativos de carácter público, es decir, mapear la información que está reunida en sus bibliotecas y en sus centros de documentación, a realizar de manera coordinada cursos, conferencias y talleres que resulten de interés para ambas partes y a trabajar de manera conjunta para publicar y difundir los resultados de las investigaciones. Este convenio tiene como objetivos realizar acciones de intercambio de información, aplicarla en proyectos, realizar acciones coordinadas de recolección, sistematización y homologación de datos, así como emprender trabajos de investigación conjunta con campus de toda la red universitaria, cursos, talleres, conferencias, seminarios y simposios. Con imágenes de Eduardo Fierro, para Señal Informativa, Julio Ríos.